... Un saludo, buenas noches. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almería... ...ha acogido hoy la presentación de los coordinadores... ...de los vectores del Plan Estratégico... ...a los representantes del Consejo Social... ...un importante encuentro para seguir avanzando... ...en un proyecto que sin duda va a definir el futuro de la ciudad... ...y en cuya elaboración va a participar toda la sociedad... ...responsables del ámbito de la discapacidad... ...la universidad, el medio ambiente, la ingeniería o la robótica... ...son algunos de los profesionales que van a coordinar... ...todas las propuestas que lleguen procedentes... ...de los diferentes sectores de la ciudad. ...los miembros del Consejo Social... ...que ya han demostrado ser personas comprometidas... ...y proactivas, solo por el hecho de formar parte del mismo... ...pues decían sumarse a los vectores, claro que sí... ...no solamente a uno, sino a todos aquellos... ...en los que cree que pueden aportar... ...al final el trabajo tiene que ser muy transversal... ...y un trabajo muy participativo... ...esa es la esencia del plan estratégico... ...la participación ciudadana real... ...y de lo que se trata, ¿no? ...y lo que esperamos con reuniones como la de hoy. Y a toda vela ha presentado hoy su documental... ...Somos Andaluces... ...protagonizado por personas con discapacidad... ...con motivo del 28F... ...el vídeo dirigido por el realizador almeriense Nacho Espínola... ...ha sido grabado en la residencia Virgen de la Esperanza... ...y ensalza a través del colectivo de personas discapacitadas... ...los principales valores de ser andaluces... ...el objetivo es desmitificar los prejuicios y etiquetas... ...que históricamente han acompañado... ...tanto a las personas con discapacidad... ...como a los propios andaluces. Las personas con discapacidad intelectual... ...durante toda su vida están hartas de sufrir prejuicios... ...hay un montón de etiquetas... ...que hay sobre la discapacidad, sobre las personas... ...y sobre todo centradas en su discapacidad... ...y con los andaluces pasa también un poco lo mismo... ...tenemos, hay muchos prejuicios... ...y dicen que si somos, que nos gusta mucho la juera... ...que si nos gusta dormir la siesta, que si no sé qué... ...entonces hemos dicho, mira qué buena ocasión... ...para desmitificar esto, ¿no?... ...y que sean las propias personas con discapacidad... ...como andaluzas las que hablen de estos temas, ¿no?... ...y en los deportes, en fútbol... ...destacar que la Almería ha vuelto a los entrenamientos... ...para empezar a preparar el partido... ...ante el Huesca... ...mientras se hace balance... ...de los 100 días de Lucas Alcaraz... ...que han sido muy favorables... ...ya que el equipo estaría luchando por el ascenso. ...es un entrador que conoce la categoría... ...no sé yo, a ver 300 partidos en segunda división... ...conoce, no creo que vaya a ningún campo de España... ...que no haya estado, que no sepa dónde está el vestuario... ...dónde está cada asiento... ...está todo, entonces... ...todo eso también es una ventaja... ...y nosotros, con Lucas... ...la última vez que estuve con nosotros... ...yo, personalmente, he tenido una vez pendiente con él... ...y así también lo tengo que reconocer. El consistorio de la capital espera... ...que el plan estratégico de la ciudad... ...eche a andar... ...a partir de la próxima primavera... ...una iniciativa... ...con la que se persigue que toda la sociedad participe... ...y aporte cualquier idea o proyecto... ...en beneficio de todos. El Salón de Plenos del Ayuntamiento... ...ha acogido la presentación de los coordinadores... ...de los vectores del plan estratégico... ...a los representantes del Consejo Social... ...un importante encuentro para seguir avanzando... ...en un proyecto que sin duda definirá el futuro de la ciudad... ...y en cuya elaboración... ...participará toda la sociedad almeriense... ...responsables del ámbito de la discapacidad... ...de la Universidad del Medio Ambiente... ...la Ingeniería o la Robótica... ...son algunos de los profesionales que van a coordinar... ...todas las propuestas que lleguen procedentes... ...de los diferentes sectores de la ciudad. La verdad que estamos muy contentos con la aceptación... ...que este plan está teniendo hasta el momento... ...son muchísimos los colectivos y personas a título individual... ...que han decidido utilizar los diferentes canales de participación... ...que el Ayuntamiento ha puesto a su disposición... ...para sumarse a la idea del plan estratégico... ...y de ese modo, en un primer lugar... ...hacer un diagnóstico real... ...un diagnóstico de la mano de la gente... ...de los propios almerienses... ...que es la mejor manera de hacerlo... ...de cómo está nuestra ciudad... ...cuáles son nuestras fortalezas... ...cuáles son nuestras debilidades... ...y elegir así cuál es el camino que juntos tenemos que recorrer... ...para que esta ciudad siga creciendo... ...siga creando oportunidades para más gente... ...sea una ciudad cada vez más próspera... ...donde se viva mejor... ...atractiva para la inversión, para estudiar... ...para trabajar, para divertirse... ...para vivir en definitiva... ...y como digo, muy contentos... ...de cómo se están desarrollando las cosas... ...hoy sin duda es un día importante... ...el Consejo Social es el garante... ...de todo este proceso... ...venimos a darle cuenta y animar a sus miembros... ...porque no, a que también se sumen a esta iniciativa. Para Ramón Fernández Pacheco... ...este plan estratégico debe ser el resultado... ...de la participación de todos los almerienses. A mí siempre me gusta decir... ...que todo el que crea que tiene algo interesante que aportar... ...que se sienta en la libertad de hacerlo... ...forme parte del Consejo Social o no... ...el Consejo Social es el órgano, el garante... ...ante el que rendimos cuenta... ...ante el que se presentarán los trabajos... ...de diagnóstico en una primera fase... ...y posteriormente de elaboración de propuestas... ...ojalá los miembros del Consejo Social... ...que ya han demostrado ser personas comprometidas... ...y proactivas... ...sólo por el hecho de formar parte del mismo... ...pues decían sumarse a los vectores, claro que sí... ...no solamente a uno... ...sino a todos aquellos en los que cree que pueden aportar... ...al final el trabajo tiene que ser muy transversal... ...y un trabajo muy participativo... ...esa es la esencia del plan estratégico... ...la participación ciudadana real... ...y de lo que se trata... ...y de lo que esperamos con reuniones como la de hoy". El plazo para presentar las propuestas de la consultora... ...que colaborará en la elaboración de este programa... ...finalizará el próximo 9 de marzo... ...por lo que se espera que su adjudicación... ...se lleve a cabo en primavera. Y seguimos con el alcalde... ...que ha anunciado hoy nuevas plazas de empleo público... ...que se van a convocar... ...entre ellas, 10 de bomberos... ...un auxiliar de biblioteca... ...y un operador informático... ...entre otros puestos de trabajo. "...hoy publicamos una nueva oferta de empleo público... ...una oferta que contiene 10 plazas para bomberos... ...cumpliendo así un compromiso... ...que adquirimos con ese colectivo... ...y una plaza de operador informático... ...estas 11 nuevas plazas de funcionarios... ...que el Ayuntamiento saca para libre concurrencia... ...se suman también al empeño que tenemos... ...en apoyar la carrera profesional de los funcionarios... ...en apoyar la promoción interna... ...hoy sacamos también... ...cuatro nuevas plazas de promoción interna... ...en concreto un técnico de auxiliar de prevención... ...un encargado de la brigada de electricidad... ...un oficial de montaje y un auxiliar de biblioteca... ...que se suman además... ...a las 15 plazas de administrativos... ...que quedaron cubiertas recientemente. Todas estas plazas de funcionarios... ...junto con las 14 nuevas plazas de policía local... ...que se publicaron la semana pasada... ...y algunas más que están por salir de forma inminente... ...la semana que viene o la otra... ...pues son una muestra clara como decía... ...de que primero este equipo de gobierno... ...ample su palabra, cumple con sus promesas... ...segundo creemos en el empleo público... ...y por eso agotamos siempre... ...las tasas de reposición... ...y tercero cumplimos nuestros compromisos... ...compromisos que adquirimos en su día... ...con los propios funcionarios de la casa... ...con los sindicatos, con los colectivos afectados... ...que verán sus plantillas reforzadas... ...para de esa manera pues seguir prestando... ...un buen servicio a los almerienses. El Ayuntamiento de Almería ha ofrecido a la Junta de Andalucía... ...los medios técnicos necesarios... ...para que de modo coordinado se estudien posibles intervenciones... ...sobre el inmueble denominado El Patio... ...situado en la Avenida del Mar, en Pescadería... ...con cualesquiera de las fórmulas de colaboración... ...que se estimen pertinentes... ...así lo ha trasladado el concejal de Vivienda y Desarrollo Urbano... ...Miguel Ángel Castellón... ...en un escrito dirigido al Delegado de Fomento y Vivienda en Almería... ...Antonio Martínez, en este documento... ...el Edil almeriense ha subrayado la problemática urbanística y social... ...derivada de la situación de este inmueble... ...sobre el que pesa un expediente de ruina... ...y una orden de ejecución... ...adoptándose en su momento, recuerden... ...medidas cautelares urgentes... ...por parte de la Corporación Municipal. Aquí tiene que haber una actuación coordinada... ...por parte de todas las administraciones... ...y teniendo en cuenta que la Junta de Andalucía... ...tene, lógicamente, la competencia exclusiva en materia de vivienda... ...nosotros nos brindamos a ayudar y a colaborar con la Junta... ...poner nuestros técnicos a disposición... ...para que determinemos cualquier tipo de actuación... ...que se pueda realizar en el patio. Lógicamente, el Ayuntamiento es la administración más cercana... ...que hay a los vecinos, que hay a los almerienses... ...por eso nos ofrecemos a la Junta para colaborar... ...a pesar de que la Junta, como decía, tiene la competencia exclusiva... ...y de hecho, hay dos zonas de rehabilitación urbana... ...ya nombradas en la ciudad, en las que se está trabajando la ciudad... ...que la Junta ha iniciado de oficio... ...en las que nosotros no hemos tenido ni siquiera que instarle... ...ni ofrecernos, pero en este caso yo creo que, lógicamente... ...si la acción es coordinada, de manera consensuada... ...y ponemos toda la energía de todas las administraciones... ...para resolver ese problema... ...pues va a ser mucho más efectiva la actuación de la administración. La concejal de fomento, Ana Martínez La Bella... ...ha dado a conocer que hoy se ha adjudicado a la empresa Ordaz... ...la realización del proyecto para realizar las obras de remodelación... ...de la calle Arteres de Arcos... ...así como de la calle Los Picos... ...unos trabajos que comenzarán después del verano... ...y darán una imagen completamente distinta a esta barriada. Va a ser una actuación absolutamente integral... ...se va a actuar sobre el acerado, sobre el pavimento... ...se va a hacer una actuación sobre los arcos... ...porque en el anteproyecto que ha ganado... ...llevaba un tratamiento integral sobre los arcos... ...que parece muy bonito y que a priori sobre el papel... ...sobre lo que nos ha presentado... ...puede transformar el diseño de la calle... ...además se van a incorporar servicios pues novedosos... ...como estamos haciendo con el soterramiento... ...de todo lo que es la contenerización de la calle... ...así que bueno pues es una actuación importante... ...por encima de los 700.000 euros... ...que bueno pues yo creo que podríamos empezar... ...después del verano aproximadamente... ...una vez redactemos el proyecto se apruebe... ...y se saquen a licitación las obras. Hoy hemos tenido pleno ordinario en la Diputación Provincial... ...se trata de una jornada en la que se ha aprobado... ...de forma definitiva la norma provincial de subvenciones... ...que a partir del 2019 regirá la concesión de ayudas... ...a entidades locales de la provincia... ...una norma que el PSOE ha votado en contra... ...además el Pleno ha aprobado la adhesión de la Corporación Provincial... ...al manifiesto del 8 de marzo... ...que ha sido consensuado entre las ocho diputaciones andaluzas... ...para conmemorar el Día Internacional de la Mujer... ...y entre las mociones el PP ha solicitado... ...al gobierno de la Junta... ...medidas urgentes a favor del personal sanitario... ...del Hospital de la Inmaculada en Huercalovera. Las obras de un edificio plurifamiliar... ...en la intersección de las calles Marcos y Merino de Almería... ...muy próximas a la puerta de Purchena... ...descubren los cadáveres de 25 personas... ...de una necrópolis hispano-musulmana... ...actualmente especialistas arqueólogos... ...están catalogando los restos... ...y los trabajos están paralizados... ...los restos hallados... ...corresponden con cuerpos de adultos y niños... ...en enterramientos muy humildes... ...la intervención arqueológica... ...ha detectado dos niveles superpuestos... ...uno más antiguo, de entre los siglos XII y XIII... ...y un nivel más tardío, que se extendería... ...hasta el siglo XIV. La ONG a toda vela ha presentado hoy su documental... ...Somos Andaluces... ...protagonizado por personas con discapacidad... ...con motivo del 28F... ...el objetivo, desmitificar los prejuicios y etiquetas... ...que sufren históricamente... ...tanto este colectivo, como los andaluces. Así empieza el documental Somos Andaluces... ...en dirigido por Nacho Espínola... ...y protagonizado por usuarios... ...de la Asociación A Toda Vela... ...y la Residencia Virgen de la Esperanza. Las personas con discapacidad intelectual... ...durante toda su vida... ...están hartas de sufrir prejuicios... ...hay un montón de etiquetas... ...que hay sobre la discapacidad... ...sobre las personas, ¿no?... ...y sobre todo centradas en su discapacidad... ...y con los andaluces pasa también un poco lo mismo, ¿no?... ...tenemos, hay muchos prejuicios... ...y dicen que si somos... ...que nos gusta mucho la juera... ...que si nos gusta dormir la siesta... ...que si no sé qué, ¿no?... ...entonces hemos dicho... ...mira qué buena ocasión... ...para desmitificar esto, ¿no?... ...y que sean las propias personas con discapacidad... ...como andaluzas... ...las que hablen de estos temas, ¿no?... El documental ha contado con el apoyo... ...de la Junta de Andalucía... ...gracias a las ayudas públicas... ...que se conceden para poner en valor... ...la identidad andaluza. Yo creo que es una manera preciosa... ...de celebrar el Día de Andalucía... ...ya lo hemos estado celebrando... ...con adultos en general... ...con infancias y jóvenes... ...en otro acto... ...y la forma de reconocer... ...que todas las personas andaluces y andaluzas... ...tengan la discapacidad que tengan... ...vengan de donde vengan... ...la verdad es que aquí en Andalucía... ...somos inclusivos... ...y la discapacidad siempre la tenemos en cuenta... ...en todas las políticas". Durante el acto celebrado en la sede de A Toda Vela... ...usuarios, familiares y trabajadores de la asociación... ...han disfrutado de un desayuno solidario. Y hablando del Día de Andalucía... ...desde las 3 de la tarde... ...se ha puesto en marcha por parte de la DGT... ...un dispositivo especial de vigilancia... ...y regulación del tráfico... ...se prevén nada más y nada menos que... ...210.000 desplazamientos... ...en toda la región... ...de largo recorrido... ...de los cuales 120.000 corresponden... ...a la parte occidental... ...y 90.000 a la oriental... ...al respeto por las normas de circulación... ...se suma, las condiciones meteorológicas adversas e inestables... ...en casi toda Andalucía habrá lluvia y viento... ...en algunos casos con la alerta amarilla... ...en zonas de montaña hay que tener muchísimo cuidado... ...tanto con la nieve como con el hielo. El IAJ impulsa la campaña Ahora nos ves... ...para promover el respeto a la diversidad... ...afectivo-sexual, la tolerancia... ...y la no discriminación entre la juventud... ...la campaña a través de un anuncio... ...y una serie de entrevistas... ...muestra la realidad de cinco jóvenes... ...que desde una óptica positiva... ...cuentan sus diferentes impresiones... ...sobre su orientación sexual... ...y cómo la sociedad... ...reacciona ante diferentes cuestiones... ...se trata de historias reales... ...contadas por las propias protagonistas... ...quienes han accedido a participar voluntariamente... ...en estos cinco vídeos... ...la iniciativa nace del consenso... ...y la participación del colectivo LGTBI... ...y se va a difundir a través de redes sociales. Somos conscientes de que sensibilizar... ...educar en valores a los jóvenes... ...es fundamental para seguir avanzando... ...hacia una sociedad más igualitaria... ...más justa y que no sea discriminatoria para nadie... ...y esa labor tiene que ser de forma continuada... ...es por eso que desde esta premisa... ...el Instituto Andaluz de la Juventud... ...impulsa la campaña Ahora nos Ves... ...que la venda de la intolerancia no te impida vernos... ...una acción que pretende potenciar y promover... ...el respeto a la diversidad afectivo-sexual... ...a la tolerancia y a la no discriminación. ...que de los cinco protagonistas... ...hay un chico gay, una chica bisexual... ...hay un matrimonio de dos chicas lesbianas... ...y una chica transsexual... ...de esos cinco protagonistas, cuatro son mujeres... ...esto no es una coincidencia... ...queríamos hacer un especial hincapié... ...también en la lucha feminista... ...que mantiene el gobierno de la Junta Andalucía... ...que también mantiene en todos y cada uno... ...de los aspectos en este caso también... ...queríamos trabajar y trabajar... ...sobre todo con los más jóvenes... ...la doble discriminación que pueden sufrir las mujeres... ...sobre todo las mujeres jóvenes... ...pues por ser personas LGTBI y por ser mujeres". Níjar se convertirá entre el 18 y el 20 de abril... ...en el epicentro agrícola... ...con la celebración de la decimocuarta Expo Levante. Esta feria contará con dos pabellones... ...que albergarán más de 250 expositores... ...relacionados con el sector agrario... ...y en los que estarán representados... ...empresas de ámbito nacional e internacional... ...una oportunidad para difundir y promocionar la tecnología... ...y las maquinarias agrícolas... ...que muestran una mayor eficiencia del sector... ...en los últimos avances en comercialización. La programación incluye un ciclo de conferencias... ...en las que se va a debatir la agricultura para el siglo XXI... ...el cultivo ecológico o el mercado... ...así como espacios de ordenación en la Unión Europea. Ese modelo de agricultura 2.0... ...representa la agricultura de Níjar... ...una agricultura más ecológica... ...más avanzada tecnológicamente... ...y con unos procesos comerciales muy asentados... ...y que permiten que los productos de Níjar... ...vayan cada día a mercados más lejanos... ...y además que se vaya mejorando... ...la rentabilidad de sus empresas. El alcalde de Almería presenta la camiseta... ...de la sexta carrera de la mujer... ...se trata de una iniciativa que se pone en marcha... ...con motivo del Día Internacional de la Mujer... ...recuerden, el próximo 8 de marzo. El equipo de gobierno ha dado a conocer... ...la camiseta que se pondrán todos aquellos participantes... ...en la sexta carrera de la mujer... ...que se celebrará el domingo día 11 de marzo. Se trata de una de las numerosas actuaciones... ...que el Ayuntamiento de Almería... ...pone en marcha con motivo de la celebración... ...del Día de la Mujer... ...una camiseta que como ven... ...hoy han querido lucir los concejales... ...del Partido Popular y de Ciudadanos. Bajo el título Corre por ti, Corre por todas... ...espera conseguir récord de inscripción este año. La carrera se va a celebrar el próximo 11 de marzo... ...y esperamos como digo... ...superar las 1.500 inscripciones... ...en las tres categorías disponibles... ...categorías que van desde los dos kilómetros y medio... ...hasta los siete y medio... ...pasando por una intermedia de cinco kilómetros. Esta carrera no es más que... ...uno de los actos que con motivo del Día Internacional de la Mujer... ...que se celebra el día 8 de marzo... ...intenta escenificar un trabajo... ...que desde luego no puede circunscribirse... ...solamente a este día... ...sino que tiene que ser un trabajo continuo... ...a lo largo de todo el año... ...un trabajo transversal... ...en favor de los derechos... ...eh... ...y las oportunidades... ...de todas las mujeres. En la carrera se espera que participen más de 1.500 personas... ...y la inscripción estará abierta hasta el miércoles 7 de marzo... ...en ella podrán participar... ...todos los miembros de la familia. Termina febrero y empieza marzo... ...y en ese tránsito el agua llegará de nuevo a la provincia... ...aunque hoy los cielos estaban con nubes y claros... ...se prevé la llegada de una masa de aire siberiano... ...que afectará solamente al tercio norte peninsular... ...que restablecerá la circulación del oeste... ...pero con las borrascas circulando muy al sur... ...con lo que Almería... ...se verá afectada en la próxima semana o 10 días... ...con ese escenario las zonas más beneficiadas por las lluvias... ...serán el Poniente y el resto de comarcas almerienses... ...próximas a la provincia de Granada. Este pasado sábado el Varadero del Puerto... ...acogía la octava fiesta del Partido Comunista de Almería... ...una jornada más que intensa... ...que arrancaba con la presentación del último libro... ...del que fuera defensor del pueblo andaluz... ...José Chamiz. Se celebraron dos charlas... ...que abordaron la situación en Oriente Medio... ...o los retos del municipalismo... ...en las políticas de transformación social... ...el plato fuerte del día... ...fue el mitin del coordinador regional de Izquierda Unida... ...Antonio Maillo... ...quien resaltaba en Almería... ...que ahora más que nunca... ...es momento de luchar por la justicia social... ...y por recuperar el terreno perdido por la crisis. ¡Gracias! 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 ...